En realidad es un libro para la enfermería en el cual relatamos a modo de bitácora las distintas etapas del cuidado de la enfermería en la región patagónica, específicamente en la norpatagonia, en la región del río Negro, desde los cuidados domésticos de nuestras primeras cuidadoras de los pueblos originarios, pasando por la etapa técnica, la etapa profesional, hasta el final de la pandemia en el 2021. Relatamos cada uno de los hechos a partir de la presencia de los distintos líderes de la enfermería y que fueron ubicados dentro del Ministerio de Salud como directores o jefes de departamento de enfermerías provinciales. Bueno, Silvia, es su primer libro, ¿ya ha tenido alguna presentación antes? No, se trata de la primera. La verdad que iniciamos con una clase de espejo con un colega de España que también presentaría su libro en el día de hoy y no esperamos nunca que iba a tener esta repercusión en la presentación del libro. Bueno, muchos años en la salud pública, ha trabajado en Bariloche, en Roca, ha trabajado en Viedma, ha dado clases como en la universidad que tiene que ver con la enfermería. Bueno, cuéntenos un poco cómo ve hoy la enfermería, ¿no? Y la enfermería desde aquellos primeros cuidados al día de hoy ha avanzado muchísimo gracias al trabajo de líderes y de colectivos, de personas que han puesto su esfuerzo, sus modos de organizar, sus pensamientos, sus desafíos en pos del desarrollo de la profesión. Hoy por hoy nos encuentra en un estadio complicado en función de lo que pasamos después de la pandemia, pero súper unidos y trabajando en pos de que esta profesión siga avanzando por el bien de la comunidad. Bueno, mencionó la pandemia, ¿no? Hace una reseña histórica desde el inicio, incluso hasta la pandemia actualmente, donde quizás fue que se vio más el rol del enfermero, ¿no? Creo que en todos los tiempos el rol del enfermero fue fundamental y fue visto por la comunidad. Lo que hoy tomó a partir de la pandemia es presencia en los medios y un reconocimiento diferente en el ámbito de la salud, como actores partícipes de los distintos procesos sanitarios. Pero enfermería siempre estuvo presente y estuvo presente cuando uno lee la historia muy cerca de la población, en el ámbito, la propia Escuela de Enfermería de Río Negro, en el año 86 creada, es uno de los hitos históricos donde la formación ya se hablaba de la enfermería en la atención primaria, en aquel momento toda una novedad, hoy una cuestión de perogrullo que está funcionando en el sistema. Pero reivindica lo que el Consejo Internacional de Enfermería nos plantea a nivel mundial, la necesidad de que las enfermeras tomemos posición, tomemos decisiones, lideremos procesos, en pos de incorporar al sistema de salud una visión basada en un paradigma más centrado en la salud que en la cura de la enfermedad, que eso está muy ligado al desarrollo de un paradigma médico, hegemónico, capitalista, digamos, y las enfermeras podríamos empezar a pensar en cómo implantar procesos muy interesantes para la mejora de las comunidades.